y este muchas gracias también a la vez de la logística para hacer los tamales un trabajo arduo de mi cuñada, Rosita y de Yolanda un trabajo chingrado pues gracias amigo gracias un trabajo impresionante pero lo hicimos bien y eso fue lo importante vamos a ver bien y aquí estamos de vez hoy me pienso llevarme relajado tranquilo está un poco cansado vamos a seguir por aquí saludos de la gente envidiosa y es que los perros de la gente envidiosa es que ellos creen que uno vive de remesas eso es lo triste de ellos envidiaselos alta les he explicado miles de veces que yo no vivo de remesas ahora si uno vive de remesas pues está bien pero yo no vivo de remesas pero yo no vivo de remesas está muy equivocado esto cerdo y acá donde la gente lo vive de remesas una que la gente a uno le manda a veces sus ayuditas para uno pues de ellos no se llaman pero yo me mantengo de eso no lástima que estos tipos no no se lo dice a uno de la frente pues sino que siempre atrás de una cámara que son hombres queda terrible queda terrible cobardes dulce alcalde feliz navidad gracias se enferman no les gusta el éxito de otro pasan con aquella enroñas terrible báñense y se toman el agua ustedes mismos se tragan su manera inútiles muy bien mire te voy a pagar un pulido que pedí para la casa de mi bolsa porque ahí no el presupuesto que llegó ayer mismo se invirtió contra Marcos me mandó un amigo de 5 mil impiras contra Marcos tuvo para el baño para una pila que estamos haciendo y el otro amigo le donó la tanza que es mi amigo Jorge Romero gracias al compa Jorge Romero gracias por ir a todos los sacos los metiches como el calzón bueno voy a regresar gracias mi gente soy el bacano de la línea HM el dolor de los sacos ese soy yo soy el dolor de los envidiosos aquellos que me traen o sea siempre están ahí criticando criticando cosas que ni a ellos se lo creen pues inventando falsos y otros pero por su parte señores vayan a Chihuahua a un baño para dejarme de vivir así de sencillo ni me vale más ya a mí no me mantienen así que sigan enfermándose tráense su propio veneno tráquense ustedes solitos saludos hoy es sábado 24 vamos a tener un karaoke en casa saludos